Salmo 112 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, y misericordioso, y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus cosas con juicio. Por lo cual no resbalará para siempre. En memoria eterna será el justo. De mala fama no tendrá temor. Su corazón está percibido, confiado en Jehová. Asentado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su cuerno será ensalzado en gloria. Verá lo limpio y se despechará. Crujirá los dientes y se repudrirá. Perecerá el deseo de los impíos.